Desafío Champions Sendokai Wikisen Armaduras Ignis Danima dio a los Senkuns las armaduras Ignis para poder hacer poderes combinados Pregunta ¿A quién ganaron los Senkuns con las armaduras Ignis? A. A los Norbius B. A los Druvers C. A Nastoth D. A los Tektroids Al combinarse entre ellos surgieron poderes de ataque como la Fuerza Duo Sen De defensa como el Muro Duo Sen Y de agilidad como el Relámpago Duo Sen Respuesta Los Senkuns ganaron con las armaduras Ignis a... B. Los Druvers ¡Sí! Hasta el próximo Desafío Champions Sendokai Wikisen ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!